Bueno, en México y España, los Reyes Magos, y aquí vemos la página 63, traen los regalos. Los Reyes Magos que aparecen en la página 63. En Costa Rica, tocan, Costa Rica y Estados Unidos. Los Reyes Magos que aparecen en Estados Unidos. Estados Unidos, América, Estados Unidos, Costa Rica y Estados Unidos. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus trae los regalos. Los Reyes Magos traen los regalos. Y en Costa Rica y Estados Unidos, Santa trae los regalos. El 25 de diciembre. Los Reyes Magos que aparecen en Estados Unidos. Los Reyes Magos que aparecen en Estados Unidos. Los Reyes Magos que aparecen en Estados Unidos. y eso es no el padecer en costa rica el niño jesús niño jesús trae los regalos en japón en mi casa en mi casa trae los regalos dejamos galletas 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 leche galletas y leche para santa también para la cabeza si, por santa chau 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 ¿Está? ¿Restorando al restaurante? ¿Estás? ¿Restorando al restaurante? ¿Está? ¿Está? ¿Estás? ¿Está? No, no, no. ¿Estás? Ok, entonces Díganme pues cómo está el clima de hoy. El clima. ¿Cómo está el clima de hoy, chicos? ¿El clima de hoy? ¿Frío? ¿Frío? ¿O muy frío? Sí, entonces podemos decir, hoy está muy frío. Hoy es muy frío. O, hoy hace mucho frío. ¿Cómo está el clima de hoy? Eso es lo que dice el clima de hoy. ¿De lo que dice la clima de hoy es mejor? ¿De lo que dice la clima de hoy es mejor? Siento. Prueba, verbo sentir. Semilular, uno. Siento mucho, yo. 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 ¿Yuki? ¿Yuki? ¿Dónde está? ¿Konshuá? ¿Konshuá? Ah, ah, ah... ¿Nigata? ¿Gunma toca? Niigata. 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 En el mar del este cañón. Esta semana, cae nieve. Pero aún más presente, ¿de hecho? Entonces, como hace frío, como hace mucho frío, como hace 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 fr Se vestimos y entonces vamos a ir a la página, a las páginas 58 y 59. Entonces tenemos vocabulario de ropa, ropa, ropa. Entonces, por ejemplo, noriko, ¿viste? Un jersey negro, jersey negro, jersey negro, jersey negro, jersey negro, jersey negro en páginas 58 y 59. ¿Viste? Un jersey negro, jersey negro. Como hace frío, noriko, ¿viste un jersey negro? ¿Viste un jersey negro? Gracias. ¿Viste un jersey negro? Gracias. ¿Viste un jersey negro? Música 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 azul. Gracias. Y en la página 60, en la página 60, en Costa Rica no decimos fular, decimos bufanda. Junko usa una bufanda. Fular. Fular. Si. Gracias. Fular. 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 ¿Quéoverés te permite hoy? Ganarte. Jersé. Jersé. Jersé verde. Jersé verde. Jersé verde. Sí, jersé verde. Gracias. Si quieres, ángel, por favor. Si quieres, ángel, Visste un jersey. Gracias, siguen usando Takashi, por favor. Takashi viste un chaleco plumífero, chaleco plumífero, chaleco plumífero. Un chaleco plumífero, chaleco plumífero, chaleco plumífero. Gracias, y Takashi viste un jersey, un jersey verde y un plumífero naranja. Y una máscara. 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 Máscara, mascarilla. Máscara. Tapabocas. Tapabocas. Cubrebocas. Tapabocas. 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 Tapa bócala. ¿No hay dos? Y Kentaro-san. Gracias. Kentaro-san viste un suéter negro y una Rebeca, Rebeca Gris. Suéter negro y Rebeca Gris. Página 58, página 59, página 60, página 61, página 62. Kyo no, zivun no kuku no koto kaite kudasai. Como hace mucho frío, como hace mucho frío, hoy, listo, tacatá, tacatá, y tacatá. Una, dos, tres, ropas de queda. Yo he visto pantalón negro de invierno, y visto, bueno, camiseta, camiseta larga, mara larga, gris, camiseta azul, zapatos deportivos, y máscara ya no hay, escudo facial. ¿Qué es? No, escudo facial. Escudo facial. No, escudo facial. ¿Cuál es el ejercicio? Escribe sobre tu ropa. ¿Cuál es el ejercicio? Escribe sobre tu ropa. ¿Cuál es el ejercicio? Escribe sobre tu ropa. Escribe sobre tu ropa. Escribe sobre tu ropa. Escribe sobre tu ropa. ¿Cuál es el ejercicio? 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 ¡Máscara! Aquí también. ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Sí! En Latinoamérica, ¡Cospeita! ¡Cospeita! Me gusta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Y como es la última clase, hoy vamos a jugar bingo. ¿Sí? ¿Bingo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, vamos a cerrar todo. Cerramos los cuadernos. Lo guardamos todo. Y hoy vamos a jugar bingo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 7 años, en cada año. Así es, realmente... losampa a lavar. Un besillo muy divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!